pero bueno que venimos con otro vídeo nuevo para el canal esperando siempre que sea de su agrado el contenido así que vamos a ver cómo nos va en esta nueva búsqueda así que acompáñennos no se lo pierda estamos en otro con todos los poderes pero que es eso que hay miren como está esto está lleno de pura madera y se miran cosas de abajo pero no está difícil para meter si ven allá miren una cajita de aquí bien chula pero miren y este puede están en esa bolsa están selladas miren amigos lo que hacen para que no entremos aquí y está bien peligroso así que vamos a ver si logramos sacar alguna cosita aquí y le vamos a mostrar después ok mi esposo está ahí tratando de ver si encuentra algo está bien difícil miren oye no te ves verdad mi amor les mostramos a ratito hay amigos acabamos de pasar un buen susto el policía pero ven que dios siempre está con nosotros solo nos dijo que si estábamos bien nosotros le dijimos que sí y se fue nos dejó pero ya gracias a dios nunca nos han dicho que nos vayamos o que nos van a poner alguna multa pero si nos asustó estamos en otro amigo a ver que nos han dejado a ver que nos han dejado aquí andamos con todos aquí andamos con todos se va a meter si por ahí hay unos coches si ahí está dentro de mi amor miren cuánto choco vamos a revisar cuando vengan cuando vengan dicen que vengan dicen que vengan aquí en el marzo tienen tienen nomás 05 de los 21 que es en mayo venden están buenas entonces miren chocatito oye un pato va por ahí ay que prensa van a pagar el barrio no? si 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 miren miren una cosa se llena de esta chocolate miren miren veo veo estas se ven una cosita una cosita una sombrilla es miren que bonita esta bonita esta bonita ¡Más cositas, más cositas! ¡Más cositas, más cositas! ¡Qué pocazo de chocolate nomás, miren amigos! ¡Mira a ver! ¡Mira a ver! ¡Mira a ver! ¡Mira a ver! Bueno amigos, aquí solo puros dulces y ya están vencidos así que no los podemos llevar me duele el corazón dejarlos, pero no puedo llevármelos así que nos vemos en el próximo ¡Chao, chao! ¡Vámonos en otro amigo! ¿Esto? ¡Uy, lo tiene! ¿Qué hago? ¡Mira! 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 Está acostado por allá ¡Ruido! Este es el ruido, una de aquellas mismas que hemos pasado Mira, que bonito Dejamos a chequear que es eso Si es algo bueno te vas a quebrar Mira, mira a tu cara Mira, que este es para poder la deuda Que poco de polvo, ay amor Ya sea, te mandas a querer un brazo No, baby, este es lo que te dije yo, un día que fuimos allá, ¿sí? Voy a dejar ahí la otra partecita. Para ver. ¿Qué pasinas por aquí? A ver qué más pasinas. Sí, hay mucho polvo, ¿verdad? Sí. Hay mucho polvo. Sí, hay mucho cancito. Está bien manchadito, ¿verdad? Está bien manchadito, ¿verdad? Ajá. Qué bonito está. Ya no estamos en el puesto aquí, ¿no? O aquí, porque no vamos a encontrar. Están desechas. ¿Están bien quebradas? Sí, mirá, ve. ¿Qué era eso? Pero mientras más las ve. Oh. Pero está bien bonito, ¿verdad? Pero ese es el dibujo nomás ya. Sí. Pero está bien bonito, es muy dibujo. Sí, mira. Sí. Sí, hay que llevarlo. Y aquí, creo que hay que lo mismo, pero está. Y lo que hay es levantar aquí está desecho. Oh, sí? Lo vi. Mira, mira. Esto es lo más rápido que tú ya. Ajá. Hay acá la parte de historia, amigo, ahorita. Pero no nos dijo nada. No dijo nada. Mira, qué lindo. Sí. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Sí, después enseñamos estas cosas aquí. Sí. 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 Para poner el cuchillo. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Para poner el cuchillo. ¿No? ¿Quieres así? No, no, no. ¿Vas así? ¿Estamos poniendo las botellas? ¿Está bonita, mira? Sí. ¿Para poner aceite? Ajá. Bueno, amigo, se acabó el Zizquiro ahorita. ¿Ah? Allá va, miren. Allá va el Zizquiro, amigo. Y miren, gracias a Dios que... ¿Por qué voy a tratar de hacerlo? Sí. Nomás nos dijo que los apuráramos a atacar las cosas, porque si pasa el otro Zizquiro, sí los puede llamar a la policía. Ella no puede llamar a la policía, pero dijo que ella no. Ella dijo que tranquila, ella no hace nada. Ok. Así que... Ay, disculpen, después les llamo a las cosas, ¿ok? Me llamo a las cosas, amigo. Sorry. Ok, bye. Estamos en otro, amigo. Me voy a atacar, amigo. Y miren. Mira. Mira, baby. Para el perro. Sí. Sí. Vamos a entrar en el piso, bueno. Ahí está aquí, está. Sí, está bueno. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Sí, pues, tú le has bajado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está acá en carrera, los... Securys, policía. Luego les enseño aquí a la policía. Aquí. Aquí. Me llamo. Esta. Mira, pero es chulada. Oye, hay cosas aquí, amor. Y ahí no dejaban nada aquí. si esta buena amor la llevo para carmen solo ok ya viene ya oh my god échale rapido amor porque aqui nos queda una experiencia ya amigo oh dame la cara de una vez amor ok ya volví mira amor estos nojeritos allá viene allá por aquella mira vi que chulada aquí a días no pasamos nada ya días no pasamos aquí ya si dame la bolsa y un solo ya y le traigo otra ahorita si eh ay yo te lloro 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 si después le enseñamos bien esta bolsa me la tengo bien damela ahorita vuelvo amigos ok ya volví mira chulada mira chulada guau que belleza ahí está el security dale dale saca después saca lo que más que pueda mira mira amigo que bonito otra caja llena de cosas oh my god damela pues porque hay para el security ya bueno amigos después les llamo las cosas porque acá para el security ahorita de nuevo vámonos ahora son es este regresamos al lugar que nos correteó el security no nos dimos provencidos gracias a dios logramos rescatar las cosas esto es lo que nos encontramos ahora pero ahí andamos lo que nos encontramos el día de anoche que nos correteó el security pero volvimos ahora y ahí estaban las cosas gracias a dios encontramos muchas cosas bonitas así que ahora les voy a mostrar la caja que saqué sin abrir porque ya llegó el security y nos tocó sacar carrera y vendiéndonos así que vamos a mostrar amigos esta es la caja sorpresa que había ahí miren cuántas cositas está viendo por aquí miren qué bonita esta pantufa ahí viene el pack miren amigos estos qué lindos lástima que vienen así dispares pero pues tenemos la esperanza de que algún día nos van a tirar si quieren de nuevo alparo porque vamos a seguir yendo miren qué belleza miren esta es una camiseta estas son como centricas para mujer miren qué bonito ya que viene el calor miren esta mandalia bien bonita pero está muy bien esta dispareja miren un labial este es de comida este es de comida todo aparte pero aquí lo vamos a poner miren miren ay qué bonita esta es una alicrita para niñas miren miren hay varias cositas en esa caja misteriosa la toalla y vienen las camisetas miren 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 estas son bien bonitas estas camisas miren 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 este boxers Nike miren qué bonito miren qué bonito miren a mi sobrina que te viva super super bello vamos a sacar primero todo lo que se ve como ropita si porque la crema además quiere aparte yo creo que es como para chucho mamá yo creo para los perritos no hombre esto yo mira cuántas esto que es para papelita miren mira baby que bonito lo único que no me queda con ese me contes amor que estas cortas miren bien bonito mira otra de estas nos encontramos una lastrada esta la pongo aquí mi amor ponerlas a un lado mejor miren como viene esta lo que te digo está llena bueno estas eran todas las cosas de esta casa así que les voy a seguir mostrando lo demás a ver que lo bajamos oh mira aquí están los cuadros miren chulada de alas miren son dos miren bellísimas son super super lindas miren porque valen 40 dólares miren ok aquí seguimos mostrándoles miren cuántas toallitas bonitas miren estas son cremas vamos a ponerlas al lado las cremas porque las mostraron en una caja miren que bonito que belleza para ovincha para el pez como mascarilla puedes usarte miren esta libreta que bonita para pintar miren este es buenísimo yo lo uso para hidratarme mi piel miren este ya no lo tiene bonito caramelo mira caramelo caramelo ya vieron todo lo que saque este creo que es para una cajita para chuchito así que les voy a mostrar la otra bolsa vean aquí es una maravilla de cosas gracias a Dios en un solo contenedor siempre está la bendición así que les voy a mostrar la otra caja les voy a mostrar la otra caja que nos encontramos hay corazones míos así que ahorita ya abrimos la otra caja y miren nomas que belleza de ropa para hombres esta es una maravilla miren chorcita miren amigos mucho náutica 25 dólares vale este chorcita miren un pantaloncito super super bello este le devuelta el derecho tú tienes uno de estos casi igual casi igual que es miren aquí está corazón belleza nada de roto miren un poquito miren estas hermosas portinas ahí viene el par y ahí viene el par está super bello y bien limpia oh wow que belleza miren amores miren que bonita está para poner en la cocina si miren wow están super bellas así que aceptaba esta otra lámpara pero está un poco quebrada y acá pero vean lo demás está bien buencito bueno mis corazones bellos esta búsqueda fue impresionante gracias a Dios no fue super super bien aunque no vivimos a las carreras se los digo que el primer susto que hemos tenido la primera vez que nos llega el security nos llega la policía pero gracias a Dios el policía no nos dijo nada solo nos preguntó si estábamos bien y pues seguimos en la búsqueda no encontramos mucho en ese contenedor pero en el otro si habían muchas cosas amigos pero no logramos sacar todo la verdad porque pues gracias a Dios la security que llegó primero nos dijo que no fuéramos porque venía el otro y el otro si es bien estricto y llama a la policía así que bendito Dios siempre Dios nos manda esos ángeles a cuidarnos nos fue bien así que regresamos ahora y habían tirado más cosas y luego pasó el security de nuevo pero ahora si me traje todo no lo dejé así que por eso no les pudimos grabar completo el video ahí en el contenedor porque pues hay que hay que ser un poco precavidos no podemos arriesgarnos tanto así que mis amigos gracias por ver nuestros videos gracias por ese inmenso apoyo que nos están dando se los agradecemos de todo corazón gracias por esos likes que nos dejan por esos comentarios maravillosos por esos comentarios que nos motivan a seguir adelante y a ser mejores personas nosotros somos auténticos somos nosotros los guanacos y con mucho orgullo lo decimos somos 100% salvadoreños así que Dios me lo bendiga y si no estás suscrito a nuestro canal suscríbete regálanos un like y comparte con tus amigos para que más personas nos pueden ver y así llegar a ser una gran familia en youtube gracias gracias que Dios me lo bendiga inmensamente y un fuerte abrazo y besos a todos nuestros seguidores así que nos vemos en un próximo video chao 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 Gracias.